Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hoy es el día número 17 del reto de los 45 días con Marimeida y estamos trabajando para que todo sea posible para ti. Todo es posible y lo que vamos a trabajar hoy es una pregunta y es, eres de los que, me salen avisos, eres de los que tiene todo lo que desea, ¿tú tienes todo lo que deseas o eres de los que envidia a los demás y tienes una actitud de pobrecito, de víctima, yo no puedo conseguir nada, aquel sí, entonces te conviertes más bien en una persona envidiosa. ¿Eres de los que les gusta disfrutar, los que les gusta tener, los que les gusta disfrutar o eres de los que mejor se reserva y no le cuentan a nadie lo que quieren para no despertar envidia? ¿Qué es mejor? Hay una frase que me gusta y dice, ¿qué es mejor? ¿Es mejor despertar envidia o sentirla? ¿Cuál de las dos es mejor? ¿Cuál de las dos prefieres? ¿Prefieres despertar envidia o sentirla? Muchas veces a nosotros nos limita el que nosotros queramos conseguir todo. ¿Eres de los que tienen un buen carro, eres de los que tienen una buena casa, eres de los que tienen una buena ropa, eres de los que mantienen dinero o eres de los que no tienen nada de eso, pero envidia al que sí lo tiene. Entonces, ¿cuál prefieres ser? ¿Cuál prefieres realmente? Me gusta mucho, ¿prefiero tener envidia, prefiero que me envidien o prefiero sentir envidia? Es tu elección, nadie puede, digamos, decidir eso. Cada uno de nosotros en su respuesta o en esa pregunta, ¿yo qué prefiero? ¿Yo prefiero que me sientan envidia o prefiero sentir envidia? Ese es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Por qué? Porque para que todo sea posible para ti, vuelvo e insisto, el reto que yo estoy haciendo es de promocionar mi libro. Entonces, prefiero que me tengan envidia porque es mi decisión, es preferible que me tengan envidia a que yo quedarme sin hacer nada y envidiar al otro. Yo prefiero tener algo que envidiar a ese otro. Entonces, en ese orden de ideas vamos a trabajar hoy. Entonces, la primera pregunta es, o la respuesta que debes de hacer en tu cuaderno de notas. Acuérdate que tenemos que tener... ¡Ay, Toni, usted está tan necio! Bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Toni tiene algo? ¿Qué tiene, Toni? No me va a dejar hacer el video. A ver qué pasó. ¿Qué se hizo usted ahí? Es que se arañó. Ya, ya, ya. Ya, ya. Aquí, ¿qué de Toni me tiene? Ninguna de las dos. Ah, bueno, listo, Jesús, David. Ninguna de las dos. Ok, perfecto. Esa es una decisión, ¿cierto? O sea, la pregunta es, ¿tienes lo que deseas? Entonces, la pregunta es, ¿tienes lo que deseas? Entonces, me dices que no prefieres tener lo que deseas, según la respuesta. ¿Tienes lo que deseas o envidias a los demás? Mira, ¿sabes una cosa? ¿Sabes por qué tienes lo que deseas o envidias a los demás? Está bien, cada uno debe de tener su propia... Tengo un calor. Cada uno debe de preguntarse qué es lo que quiere. Yo quiero tener todo lo que deseo o prefiero envidiar a los demás. Cada uno debe de tener una respuesta. Porque a partir de esa respuesta, entonces, nosotros vamos a trabajar. Pensé que era el despertar en los demás envidia. No, no, no. Yo lo que... La pregunta que yo hice es, ¿tienes lo que deseas o envidias a los demás? No es, yo prefiero... No, la pregunta es, ¿tienes lo que deseas o envidias al que tiene? El que tiene lo que tú deseas. Entonces, es preferible que tengan envidia. Ser motivación para muchas personas. Mira, muchas veces logrando los deseos y por ende el trabajo. Tengo lo que deseo. Ok, entonces, a partir de ahí, si yo prefiero mejor tener lo que yo deseo, entonces, inmediatamente hay una decisión. Mira, yo decido. O tengo lo que yo deseo o envidio a los demás. Es una decisión. ¿De quién es la decisión? ¿Tuya? Es mi decisión y a partir de ahí, entonces, ya elijo. Hay una elección. Y fíjate que la pregunta que yo estoy haciendo es, si yo tengo lo que deseo, voy a comportarme o me voy a ir por un camino. Si yo envidio o envidio lo de los demás, me voy por otro camino. Son dos caminos diferentes. No es un mismo camino. Entonces, a partir de lo que yo elijo ser, entonces, a partir de ahí, tomo una decisión y tomo un camino. ¿Cuál camino vas a elegir? Antes de empezar a actuar. Antes de empezar. Y si eres de los que me dicen, yo prefiero envidiar a los demás, entonces, eso hace que tengas ciertos comportamientos. La envidia es cuando tú no tienes la responsabilidad de hacer las cosas y crees que es el día afuera el que tiene la responsabilidad. Entonces, ¿cuál de los dos vas a decidir? Entonces, Jesús David dice, tengo lo que deseo. Exactamente. Entonces, listo. De pronto habrá uno que dice, no, prefiero mejor no tener lo que deseo y prefiero mejor ser envidioso. Está bien. O sea, ninguno de los dos, digamos, lo que es bueno ni es malo. Simplemente es una decisión. Yo decido tener todo lo que quiero o yo decido ser envidiosa. O sea, ¿cuál es bueno y cuál es malo? No, puede ser que hay un envidiosito que vive bueno. O sea, ¿qué importa? Porque está pendiente de los demás, porque está juzgando, porque está haciendo el papel de víctima. Está bien. O sea, eso está bien. Yo, en mi elección, yo prefiero hacer que todo sea posible. Todo es posible. Todo es posible. Entonces, si todo, todo es posible, todo lo que yo quiero, yo lo puedo conseguir. Todo lo que yo deseo, yo lo puedo conseguir. Y elijo el camino de tener todo lo que yo deseo. Y al ser una elección, pues lógicamente me queda solamente una elección. Dejo de mirar todas las diferentes opciones. Entonces, yo soy la que decido y cuando yo decido, puedo tomar varios caminos. ¿Sí? Este me rayo el lápiz, me rayo la mano para poder entender. Yo soy la que decido cuál de estos caminos tomar. Pero entonces, si yo elijo cuál camino tomar, entonces yo mejor elijo este que diga, todo es posible. Yo mejor voy a rayar acá. Que es que, ay, mejor voy a rayar aquí. Hola, ¿cómo estás? Mira, me gusta mucho actuar con esta, digámoslo, en este, como esta mano. Ok, esta es la mano. No. Qué cosa. Ok, esta es la, esta mano. Me gusta mucho actuar como cuando me pongo las dos manos. ¿Cuál le parece mejor, escribir en el tablero o con la mano como la tenía? Ok. Aquí, yo elijo. Ser. Yo elijo ser. Entonces, yo elijo ser, pero yo tengo diferentes opciones. Yo elijo ser pobre. Amargada. Yo elijo ser millonaria. Yo elijo ser depresiva. Ah, lo mismo. Yo elijo tener envidia. Sé que está, sé que se ve como al revés. Entonces, yo elijo ser pobre. Yo elijo ser amargada. Yo elijo ser millonaria. Eh, me gusta ser saludable. Y feliz. ¿Sí? Yo elijo ser depresiva. O yo elijo ser envidiosa. Yo elijo. Yo soy la que tengo que elegir. Jesús David es el que tiene que elegir. Ay, tablero. Gracias. Ay, tan bello Jesús David que me ayudas tanto. Eh, yo elijo ser envidioso. Entonces, si yo elijo ser envidioso, este es el camino que voy a elegir y este va a ser el camino donde yo me voy a mover. Si yo elijo ser depresiva, este es el camino de la depresión y todo me va a deprimir. Yo elijo ser millonaria, saludable y feliz. Entonces, este va a ser el camino. Si yo elijo ser amargada, este va a ser el camino. Y si yo elijo ser pobre, este va a ser el camino. Cada uno tiene el poder de decidir. Yo elijo para dónde quiero irme. Yo elijo. Yo prefiero, yo prefiero tener lo que yo deseo. Yo prefiero trabajar por lo que yo quiero. Entonces, como yo lo deseo, cada uno va eligiendo. Ay, my God. Demen un segundito que es que... Ay. Tony, ¿este qué tiene? Yo elijo tener un perro que me molesta. ¿Cierto, Tony? Tony está desesperado. Ok. Listo. Nosotros podemos elegir. ¿Saben qué es lo que más me gusta? Que yo puedo tomar una decisión. Que yo puedo elegir y que yo puedo tomar la decisión cuál camino voy a tomar. Entonces, cada uno de nosotros, cada uno de los que está aquí, Jesús David, que me está ayudando y que me está colaborando tanto, me gustaría que me dijeras cuál camino quieres elegir. ¿Quieres elegir el camino de la pobreza? ¿Quieres elegir el camino de la amargura? ¿Quieres el camino de ser millonario, saludable y feliz? ¿Quieres elegir el camino de la depresión, de que nada te sale, de que eres muy de malas, que la vida es muy dura? ¿Quieres elegir el camino de la envidia, mira aquel cómo le va de bien y a mí no, mira aquel cómo es este y no, envidiando todo lo que los demás tienen, mira aquel cómo salió adelante, mira aquel cómo se compró esa casa, mira aquel cómo tiene ese buen carro, mira aquel cómo hizo esto y yo no. O sea, el del envidioso pobrecito, ¿cuál de estos quieres ser? Necesito que me contesten para poder seguir haciendo el ejercicio. Está Jesús David y esto es individual, esto es lo que yo, María Inmelga Cardona, decido hacer con mi vida y lo que Jesús David decide hacer con su vida. Y a partir de este momento empezamos a responsabilizarnos de nuestras acciones y de nuestros actos. Es necesario que me contesten, por favor. Bueno, David me está contestando, el verdad es que ya no estoy viendo. Oh my God, ustedes no saben todo lo que yo tengo aquí. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame. Ok, bueno, no veo que me contestan. Tengo lo que deseo, tablero bendito, este es el libre albedrío. Me dice Benito Virto Hernández, esto es el libre albedrío. Exactamente, exactamente, yo decido, yo tengo cinco opciones, para mí son más, ¿sí? Cada uno tiene, para mí tengo mínimo diez opciones cada vez, cada momento de mi vida y de mi existencia, yo tengo diferentes opciones. En este momento puse cinco opciones. Es el libre albedrío. Yo soy la que decido qué va a pasar en mi vida. Entonces, Jorge Hernán, Zapata Jaramillo, contéstame, por favor. Lauro Vicente Hernández, contéstame. Joel Vázquez, contéstame. Jesús David ya me contestó. Dice, pensé que era el despertar en los demás. Envidia, es preferible que me tengan envidia, dice Viviana. Ser motivación para muchas personas, me gusta. Logrando lo que deseas, tengo lo que deseo. Rosa Aguilar, dice, bendito Virto, dice, esto es lo que es el libre albedrío. Sí, yo soy la que decido. El libre albedrío es que tengo varias opciones y yo decido. Las opciones están para todos. Fíjate, las opciones están para todos. La opción está para todos. Tú eliges qué camino decidir. Entonces, Mariela Fernández me dice que elige este camino de prosperidad y éxito. Perfecto, Mariela Fernández, voy contigo. Diego Ruiz se unió. Ok, ya me contestó una persona. Entonces, en la medida en que tú tienes que elegir, tú tienes que elegir para que todo sea posible para ti, tú tienes que elegir un camino. Tú no puedes entrar a este, entrar a, o sea, estar yendo de un lado a otro. Tienes que enfocarte. Entonces, lo voy a borrar aquí. Estas son las diferentes opciones que hay. Pero en el momento, aquí, yo decido. Entonces, yo decido, yo decido, yo decido elegir un camino y digamos lo que es este el camino que voy a decidir. No quiere decir que el hecho de que yo decida que quiero ser millonaria, saludable y exitosa, no quiere decir que estos se desaparezcan. Ellos están. Son mundos paralelos. Y ahí es donde nosotros podemos entender lo que son los mundos paralelos. Por qué para unos hay guerra, por qué para unos hay tristeza, por qué para unos hay hambre, por qué para unos hay depresión. Sabiendo que estamos todos aquí en este, digamos, en este espacio de tierra. Y es porque cada uno elige en dónde vivir, cada uno elige el camino. No quiere decir que se haya perdido la pobreza. Hay gente que vive en la pobreza, hay gente que vive en la depresión, hay gente que vive en la envidia. Pero yo he decidido vivir en la prosperidad y en el éxito, como dice Marisela Fernández. Entonces, según este ejercicio, ¿cuál es el primer paso para que todo sea posible? ¿Cuál es el primer paso para que todo sea posible para ti? Para Benito Vir Fernández, para Marisela Fernández. ¿Cuál es ese primer paso? Aquí ya tenemos un paso, dos pasos, tres pasos. Pero yo quiero que cada uno me diga, según esto que estamos aquí hablando, ¿cuál es el primer paso para nosotros hacer que todo sea posible para nosotros? ¿Cuál es ese primer paso según lo que nosotros estamos haciendo aquí? Bueno, ahorita no sé si me están escribiendo, pero de todas maneras voy a hacer el resumen de esto. Entonces, ¿cuál es ese primer paso? El primer paso es definir que todo o entender que todo absolutamente lo que me sucede es mi responsabilidad. Entonces, el primer paso es asumir la responsabilidad. Yo soy la que tengo que asumir cuál camino escojo. Está en mis manos, no está en la decisión de nadie. Está en mis manos decidir. El segundo es decido. Yo decido qué camino tomar. Yo decido. Si vos en este momento lo que tenés es pobreza, usted en un momento de su vida decidió irse por ese camino. Pero ¿sabe qué? Lo mejor es que yo me puedo devolver y volver a decidir. A veces nos perdemos. A veces nos embolatamos. A veces me pasa que me dejo contagiar y digo, no, ¿sabes qué? Yo mejor no voy a hacer esto o no quiero despertar envidia en los demás o mejor yo quiero ser buena, yo quiero caerle bien a esta persona. Entonces, como todos somos pobres, pues entonces si usted consigue en el ambiente de la pobreza, entonces usted se va a salir de ahí. Claro que sí nos podemos salir de ahí. Yo puedo, mira, yo puedo, yo puedo entrar, lo voy a hacer un poquito más grande. Yo puedo vivir en este, digámoslo, en este, aquí, yo puedo, aquí hay pobreza. Ay, nuestro, es que está mojado. Aquí hay pobreza. Yo puedo entrar aquí, quedarme unos días, pero no quiere decir que todos los que estén aquí tengan que salir. Yo elijo, entro y vuelvo y salgo y vuelvo y retomo el camino. Miren que yo puedo entrar y volver a salir y volver a ver otras opciones. Es tener la mente amplia y decir, sí, ¿sabe qué? Viví en la pobreza, pero no me gustó. Viví en la pobreza, pero no me sentí bien. Entonces, no tiene que sacarse a todo el mundo de ahí, que ese es el error de nosotros. Entonces, como todos somos pobres, yo no quiero despertar envidia en los demás y yo mejor me quedo aquí en la pobreza porque yo si no voy a perder todo esto. Fíjate que nada más son diferentes caminos. Este es un camino. Este es otro camino. Este es otro camino. Cada uno tiene caminos diferentes. Cada uno tiene un camino diferente. Y si estás aquí en el de ser millonario, ser saludable y feliz, vas a tener gente que quieres en la pobreza. Vas a tener gente que quieres en la amargura. Vas a tener gente que quieres en la depresión. Vas a tener gente que quieres en la envidia. Cada uno elige. Muchas veces no elegimos porque nos queremos llevar todo, como que nos queremos llevar a todo el mundo. Y no, aquí es individual. Esto aquí es individual. Entonces, asumo la responsabilidad. Es el primer paso. Yo soy la que decido para dónde yo voy y yo elijo ser millonaria, saludable y feliz. Pero, yo lo elijo desde mi individualidad. Yo no puedo decidir aquí a sacar a todo el mundo de donde está cómodo. Yo tengo que decidir y hacer mi camino solo. Que a veces, a veces nosotros nos engañamos. Ay, Tony, pero ¿pa' qué se mete ahí? Ese Tony se mete bajo la... ¿Pa' qué se mete ahí, papi? Usted, ¿qué es lo que tiene? Tiene mucho calor. Oh, my God. Tony está más necio. Ok, vamos a ver. Jesús David elige prosperidad y éxito. Dice Marisela Fernández, dice que compromiso y determinación. ¿Saben qué? Estos mensajes llegan como que más bien tarde. Pero no importa. En un pequeño resumen, que es que yo siempre quiero tener el resumen del resumen del resumen. Porque a mí me gusta que me den los pasos. Siempre me gusta que me den los pasos. Entonces, el primer... Para que todo sea posible por a ti, primero... Es que se miente, está mojado. Primero, dice tener compromiso. Oh, pero es que ya me están escribiendo mucho. Qué rico. Qué chévere, es que ya me perdí. Oh, my God. Jesús David, prosperidad y éxito. Quiere decir que tomo la responsabilidad. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Es para ir haciendo como un resumen. Primero, tomo la responsabilidad. Segundo, vamos a mirar aquí. Compromiso. Compromiso. Y determinación. Ok. Tercero, tomo la decisión. Exactamente. Tomo la decisión. Decidir. ¿Sí? Tomo la decisión. De elegir cuál camino elegir. Hay camino de pobreza, hay camino de envidia, hay camino de depresión, hay camino... Están todos los caminos. Todos están. Pero yo no tengo que luchar con ninguno. Yo solamente elijo cuál camino seguir. Y ahí es donde existen los mundos paralelos. Entonces... Que tanto hablan de los mundos paralelos y a veces uno ni entiende qué es ese mundo paralelo. Tengo metas, genero un plan. Cuarto, tengo metas... Y genero un plan. Porque acuérdense que nosotros dijimos... Yo estoy aquí y si yo tomo la decisión, actúo en función del camino. ¿Sí o no? Esa parte también nos queda clara. Listo. Marisela Fernández. Servir. Servir a las personas. Perfecto. Quinto. ¿Aprendiste a servir? Servir. Y servir. Marisela, quiero que tengas claro algo. Que una cosa es servir a las personas, es, digamos, dar la opción, contarle al otro que hay un camino diferente. Hay mucha gente que está aquí en la pobreza y no sabe que existen otros canales, otros caminos. Hay gente que está en la depresión y no sabe que existen. La tarea de nosotros es servir y es servir como un puente de comunicación y decir, ¿sabe qué? Hay otros caminos, pero la tarea es individual. ¿Sí? Es individual. No es una elección por masas. Bendito. Dice, por lo regular, a nosotros los latinos culpamos a los demás de lo que nos pasa y no hemos hecho responsables de nuestros actos. Claro, ahí es donde está. Es, ¿qué prefieres? ¿Despertar envidia o cuando tú despiertas envidia? Lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron a que todos fuéramos pobres y que ninguno de nosotros salga adelante porque es algo cultural. Entonces, muchas veces preferimos mostrarnos como, preferimos mostrarnos como los pobrecitos, los que no tenemos, mostramos una vida difícil para no despertar envidia en los demás. Y eso es, vuelvo y retomo la pregunta, ¿prefieres tener todo o envidiar a los demás? Es una elección. Y, por lo general, echamos la culpa a los demás porque tomamos una decisión inconsciente. No fue consciente. Yo sé que nosotros no queremos ser envidiosos. O sea, la naturaleza del ser humano es esa. O tiene todo o lo envidia todo. Pero yo puedo elegir cuál de las dos ser y salirme del rol de ser envidioso. Yo prefiero salirme del rol de ser envidiosa. Pero para eso tuve que tener mucha información, tuve que leer mucho, tuve que mirar que hay otras opciones, mirar que existen mundos paralelos. Y que si este es el mundo de la pobreza, yo puedo elegir otro camino. ¿Me voy a separar de las personas que quiero? Pues no sé si ven que los dedos están separados. ¿Cómo hago para que este dedo sea este dedo? No puedo. Es una elección. Yo elijo qué camino. Y si yo elijo este, este no es. O sea, no puedo pretender que este dedo venga para acá. O sea, no puedo. Es muy complicado. Entonces, hola, buen día. Saludos desde Salina Cruz. Renque. Hola. Esperar un día a la vez para los cambios. Correcto. Esperar un día a la vez y hacer que todos los días hoy, ¿qué posición voy a asumir hoy? ¿Hoy quiero lograr todo lo que yo deseo o quiero ser envidiosa hoy? Un día a la vez. Me encanta la expresión de un día a la vez porque cuando yo actúo un día a la vez, servir, servir y actuar un día a la vez. Entonces, ¿tienen todos los pasos o hay algo más que aprendieron hoy? Me parece que hoy estuvo muy interesante esto. ¿Qué más aprendiste hoy? Y esto lo podemos aplicar todos los días, todos los días de tu existencia. Todos los días. Levantar y decir, todo es posible para mí. Y si todo es posible para mí, yo ya tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasos. Seis pasos. Y si yo ya tengo esos pasos, siempre nosotros nos preguntamos, ¿y cómo lo hago? ¿A ustedes no les pasa que a ustedes les dicen, yo quiero ser millonaria, saludable y feliz? ¿Y cómo lo hago? Yo quiero escribir un libro. ¿Y cómo lo hago? Yo quiero viajar. ¿Y cómo lo hago? Yo quiero no ser deprimida. ¿Y cómo lo hago? ¿A ustedes no les ha pasado que siempre el cerebro pregunta cómo lo hago? Entonces, aquí hay un cómo lo hago. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, paso seis. Y lo hicimos en grupo porque yo expresé algo, yo expresé una pregunta, que la pregunta fue, ¿tienes lo que deseas o envidias a los de los demás? ¿Y por qué empezamos? Por una simple pregunta. ¿Tienes lo que deseas o envidias a los demás? Y empezamos con unos pasos. Primero, tomo la responsabilidad. Segundo, tengo compromiso y determino qué elección tomé. Yo elijo, yo elijo, yo elijo qué camino tomar. Hay diferentes mundos paralelos, hay diferentes caminos, pero yo decido cuál de ellos tomar. Yo decido y yo no puedo pretender que este dedo sea igual a este, que este dedo sea igual a esto. Cada uno elige y cuando yo veo que cada uno tiene un mundo diferente, entonces dejo de responsabilizarme por los demás. Y si todos queremos ir en este camino, pues todos vamos a estar en este camino de felicidad, de alegría, de disfrutar, de tener, de hacer que todo sea posible. Entonces, eso es lo que tenía para hoy. Si me ayudan a compartir el video, se los agradecería porque muchas veces ni siquiera sabemos que podemos hacer un cambio. Muchas veces ni siquiera sabemos porque siempre estamos viendo las noticias de la violencia, de que mataron, de que robaron, de que no puede salir, de que la situación es muy difícil. Entonces, nos vamos llenando y nos quedamos en ese mundo que puede haber otro mundo paralelo mejor, pero que no lo saben. Entonces, como dice Marisela, lo que tenemos que hacer es compartir, compartir, compartir y compartir lo que a nosotros nos está dando resultados. Dar estos pasos, tómenle una foto si desean o escribirlos, tomar la responsabilidad, tener compromiso y determinación, tomar la decisión, tener metas y hacer un plan, servir, tener esa vocación de servicio y actuar un día a la vez. Entonces, solamente yo sé que si actúo hoy con el propósito de ser millonaria, saludable y feliz, hoy lo voy a lograr. Si yo sé que hoy tomo la decisión y la responsabilidad de que está en mis manos elegir el camino. Todos los días, todos los días yo tengo estas cinco opciones. Es más, puedo tener hasta diez, pero digamos que me concentro en cinco. Yo me voy a concentrar en cinco opciones. Yo elijo qué camino tomar hoy y a partir de ahí empezar a trabajar. Bueno, los dejo. Mañana nos vemos. Les recomiendo que se lean el libro Todo es Posible, Inventa tu Futuro. Donde realmente les iba a leer hoy esta parte, pero me ayudaron mucho. Entonces, cuando me ayudan tanto, se me va pasando, pero quiero leerles esto. Inventas tu futuro. Todo es posible. Inventa. A ver, sin más preámbulos, la invitación es que inventes tu futuro. Todo es posible en esta vida. Espero tener el placer de conocerte personalmente en mis próximos eventos y tener el gusto y que tengas el gusto de leer mis libros anteriores. Como puedes observar, en el transcurso del libro te daré diferentes herramientas, bases para cambiar y lo plasmo como entrenadora cerebral. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Silvia Yanni Gómez, ¿qué estamos haciendo? Estamos entrenando nuestro cerebro. Yo soy entrenadora cerebral de mi cerebro. Yo me lavo el cerebro todos los días. Me da una risa porque la otra vez me decían. Ay, Melda, no diga que usted lava el cerebro. Sí, claro, yo sí lavo el cerebro. El mío me lo lavo todos los días. El mío digo que todo es posible para mí. Todo es posible para mí. Todo es posible para mí. Con Dios todo lo puedo. Cristo me fortalece. Dios es mi pastor y nada me falta. Dios es maravilloso conmigo. Gracias, Dios, por todas las bendiciones recibidas. Que si yo me lavo el cerebro todos los días, claro. Y si no, váyase para la televisión y verá que también le lavan el cerebro. Esto está muy difícil. Hay guerras por todos los lados. El fin del mundo. Y qué cosa tan difícil. Es decir, el libro, mi amada, ¿qué libro es ese, mi amada María Imelda? Este libro se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Y la autora es María Imelda Cartona López, mi doble cuántico. La gemela cuántica que viene y escribe cuando ella quiere escribir. Todos tenemos un doble cuántico. Absolutamente todos tenemos un gemelo cuántico. Todos tenemos un otro yo que todo lo puede. Pero, vuelve y juega, nos hace falta comunicarlo. Nos hace falta servir. Esto es un servicio. El escribir es un servicio. Y es un don que todos tenemos, pero que algunos desarrollamos y otros no. Entonces, ahorita les coloco el link. Quiero leerles para terminar, que yo dije que iba a terminar, pero... Como puedes observar, en el transcurso del libro te daré diferentes herramientas bases para cambiar y lo plasmo como entrenadora cerebral. Tú eres un entrenador cerebral, pero de ti mismo. Cada uno de nosotros nos lavamos el cerebro. Puede ser, como lo dije, para la pobreza, te lavas el cerebro para la depresión, o te lavas el cerebro para hacer una persona ser millonaria, saludable y feliz. Y el hecho de decir, yo soy millonaria, saludable y feliz, eso despierta envidia en los demás. Y a veces no lo queremos decir para no despertar envidia en los demás. Es una elección. Si logras aplicarlo en tu vida, viviendo la experiencia del cambio. Va a ser un proceso complejo, pero es un gran avance. Si logras aplicarlo en tu vida. Es un proceso complejo. Yo no estoy diciendo que es fácil y que se hace así de la noche a la mañana. Un día a la vez, como lo dijo Marisela. Será como las gafas que son necesarias. Mira. Este libro será como las gafas. Estas gafas son necesarias y cada gafa tiene una función diferente. Estas son para leer y estas son para cuando salgo a caminar. Son unas gafas que yo utilizo de acuerdo a lo que necesito. Entonces, este libro será como las gafas que son necesarias para leer, para que puedas hacer todo posible. Y sea tú, seas tú quien invente el futuro de acuerdo a lo que tú elijas. Aquí no estamos hablando de que eligió nadie. Yo, Marimelda Cardona, elijo mi futuro. Ruth Arango Tobón, ya elige su futuro de acuerdo a lo que tú quieras. Joaquín Campos, elige tu futuro de acuerdo a lo que tú quieras, de acuerdo a lo que te dé la gana. Es que cada uno puede elegir qué es lo que quiere. Recuerda que lo que hay arriba, que lo que hay arriba, y me encanta esto, escúchalo bien. Dice, se me borró lo que dice, recuerda que lo que hay arriba es el cielo. ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay arriba? Bueno, ahorita, ¿qué hay arriba? Lo que hay arriba es el cielo. Es una visión, es tu misión, y son intangibles. Nadie ve los sueños de Joaquín Campos. Nadie los va a ver. Nadie va a ver los sueños de Marisela. Nadie va a ver los sueños de Silvia. Nadie va a ver los sueños de Antonio. Nadie va a ver los sueños de Jesús. Nadie, ese es el cielo. Tus sueños son tu cielo. Tus sueños son tu visión, es tu misión, y es intangible. Nadie va a creer en ellos, porque nadie los ve. Pero tu misión es traer el cielo a la tierra. ¿A dónde? Aquí a la tierra. Mira, esta es la tierra. Tú tienes que bajar toda la información. Es como... Me paro acá. ¡Ay! Dios mío. Esto, ¿qué pasó aquí? Mira. Es esto. Es. En el... Aquí arriba. Aquí arriba. Aquí arriba está el cielo, que es tu idea, tus sueños, todo lo que tú crees, todo lo que son esos sueños. Pero los tienes que pasar por todo tu cuerpo para que lleguen, y te lo voy a mostrar, para que lleguen a la tierra, en los pies. Aquí está la tierra y tiene que pasar toda tu energía, tiene que pasar por todo tu cuerpo para hacer lo que es intangible, que está aquí en el cielo, bajarlo y que nazca en la tierra. Entonces, ahí es donde la famosa expresión que dice traer el cielo a la tierra. Pero el único que puede traer el cielo a la tierra eres tú. No nadie. Es tu responsabilidad. Es tu decisión. Entonces, recuerda que lo que hay arriba es el cielo. Es una visión. Tu visión. Es intangible. Son tus sueños. Y es una energía. Lo que hay aquí arriba es una energía. Y tu misión, si no sabías cuál era tu misión, entonces, tu misión es traer eso que tú tienes en tu cabeza, esos sueños, ese, esa, eso intangible, es, tu misión es traerlo a la tierra, pero tiene que traer, lo tienes que traer tú. ¿Mediante qué? Mediante la motivación, mediante la acción y la pasión. Haciendo realidad, convirtiendo lo tangible en lo intangible. Entonces, aquí hay mucha tela que cortar. El cerebro no te presta neuronas si no hay motivación. La gasolina del cerebro es la motivación. Pero bueno, hoy hablamos de esto. Todos los días. Y apenas este es el inicio del libro. Miren, esto apenas está empezando. Les recomiendo que se lean el libro porque de esa manera vamos a podernos comprender. Vamos a tener mejor lenguaje. Y de esa manera, hoy les dejo ya con estos seis pasos para que todo sea posible por ti. Y apenas estamos empezando el libro. Mañana nos vemos. Compartan el video. Qué rico, qué rico que para todos fuera posible la vida, que para todos sea posible desarrollar sus sueños. Porque si tú no cumples tus sueños, serás un ser totalmente amargado, depresivo. Y un ser envidioso. Chao. Gracias, Marisela. Que estés bien. Chao. Chao.